Vamos a consultar, ¿eh? Hoy tengo por ti emociones. Sí. Para ir a hacer la vuelta para ir para la funeral y hay que se lo lleven, me hablan, ¿no? Sí. Aguas. ¿Tienes la bolsa? Sí. Ahorita vengo. Voy a listarme yo también. Para ir contigo. Muy bien. Pero ya que te desocupes, me hablas para ir para llevarte. ¿Con quién? Con el signo. Vete derecho, vete derecho, vete derecho. ¿Por qué vas? No te bajes. No. No, hija. Aquí se acabó los pulmones de Vicente y me cooperaron. Aquí es donde cambian dos. No lo conoce. Mira, viejones. El amigo está atrás. Aquí se acabó los pulmones de Vicente y ahora no lo conoce al señor. Tiene materiales. Pues ni una miraja le dieron, pobrecito. Ni la gracia. Y aquí estaba, aquí estaba Engrido Vicente entonces. Pero todo lo demás, mi respeto para toda la gente de Casa de Cambio que cooperaron. Mi respeto y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ya, Marcia, no, vas a subir allá a la casa de Cambio que trabajó Vicente mucho y que se acabó los pulmones y no le dieron ni un peso, pobrecito. Así es la gente. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Allá está el de arriba. El signo valió verga. Este tino es más que así que no copa ni calzones para que no se le caben. Este mero es, mija. Ahorita nos vamos. Este ya. Vámonos. Cierro. ¿Quién? 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 Tú, pues, no hay que armar un tú. Sí, yo soy el marrón, el nieto de la famosa. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a ir para allá para el seguro. Pero aquí por todo. Todos los dólares ya cooperaron. ¿Qué? ¿Qué se me lleva? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha quedado Vicente? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya le dieron? ¿Qué, Marciana? ¿Qué pasa? ¿Cómo sale el frijón? Buenas tardes. Aquí estaba con Vicente. Sí, en estos materiales. Este fue el patrón de él. ¿A dónde recogió el cheque de Gilberto? No. Ese es por la calle al calle. Arriba. ¿Por arriba? Con los... ¿Cómo se llamaban a aquel? ¿A quién monta? ¿Cómo se llama? Altino. No, no está altino. ¿Quién me gusta? La Marciana prima de Vicente. Pues qué bueno que recuperaron todos. Sí. Y desde que cayó al hospital me están diciendo que venga para el medicamento, pero no me han pedido medicamento, pues. Nomás los estudios que les he hecho fuera. Se murió el novio de Gilberto, ¿se lo llevó? Se lo llevó a los dos meses. Pues qué chingada. ¿Eres qué? ¿Vas a ir a formar? Sí, vamos por ahí, ya, ya. Y que ya nos vemos. Está bien. La que manda aquí es la jefa. Sí, no, para allá va a ser. ¿Qué va a dar? ¿La Mahú, la Morela o cuál? Sí, yo le puedo dar 100 sillas y dos carpas por los 5,000 más. ¿Cómo? Dos carpas y 100 sillas le puedo mandar yo. No, pero ¿cuántas quieren tanta? ¿Eh? Al que la mano no nos vemos. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a hacer el carpe? ¿Eh? Ay, señor, allá. Ay, señor. Porque nos van 25 sillas, pues normalmente. Sí, 30 van. Bueno, bueno, buenas tardes. Aquí en Ecta, la famosa hibatona, pues ya la vieja no está comodada, pero cumple un mes. Y con la novedad que se fue Vicente también allá. También se fue Vicente. Creo que falleció Vicente y a ver qué rollo. Sale. Aquí andamos viejones con la marciana. Y vamos a ver qué novedad hay. Aquí me voy a bajar el carro. Vamos a bajar los grabos. Vamos a ver qué operan. Operación. Ay, ay, ay. ¿Para qué te escribo? Si no sale, es porque ay, ay. ¡Phio! ¡Gracias! ¡Gracias! .